Bueno antes de abrir el icono os voy a enseñar el único jugador que me tocó que salió rentable jugar el FUT Champion y tampoco es una maravilla pero por lo menos eso que te lleva de sacar una carta de evento después de haber terminado con los totis con un nerfeo brutal con las posibilidades me molestaría muchísimo que me tocara el icono repetido vamos a abrir el sobre de icono y además los dos sobres especiales de la tienda que tiene en toque vamos a ver primero el equipo porque me molestaría mucho que me tocara un repetido ya me han tocado tres iconos repetidos y además si este vídeo tiene 500 likes me hago el sbc de héroe lo que pasa que el sbc de héroe citando 2 el resto no tiene sitio aquí ni de broma mirar el nivel que tiene ya la plantilla y en el banquillo pues la verdad que bastante nivel aquí hay cositas ya a esta altura de juego ya se están viniendo cosas interesantes así que vamos a abrir primero los dos sobres de la tienda y luego vamos con el icono recomiendo abrir el sobre de la tienda simplemente porque tienen el toque vamos a abrir primero el previsualizado te imaginas que toca aquí algo en plan 8 no he visto este año nada interesante en el sobre previsualizado y he visto a gente que ha salido hasta un toti he visto en el sobre previsualizado toti he visto icono he visto jugadores como un papel a mí lo más bueno que me ha salido un zapata de medio 83 impresionante tío estos dos sobres de aquí son los de la ficha yo realmente el tema de los intercambios de las fichas de futuro estar hay cosas pero tampoco hay una cosa hay como 13 14 toquen ya y yo realmente no sé tengo súper pocos tío así que vamos a abrirlo vamos a abrirlo con moneda no voy a meter dinero en el juego se levanta francés sería un puntazo que me tocara mbappé de oro ahora que tengo el mbappé del mes tío por lo menos medio 87 además son unos sinvergüenzas e intransferibles sobre tío sabe encima de intransferibles sobre tío eso que hacen no es ni medio normal el evento toti así un saca moneda un saca media un saca todo que flipa y vamos con el icono no sé por qué creo que me va a tocar un pelotazo llevo tiempo que no me tocan jugadores tocho en el tema del icono mucho tiempo vamos con el otro sobre 80 mil monedas se levanta también se incluye media 85 garantizadas y me va a tocar medio 87 como arnold por cierto en el evento hay cartitas que estaban bastante chetadas te lo digo ya hay cartas que están bastante chetadas en el evento mucha gente piensa que todos los futuros están son malos la verdad que hay cartas que son bastante buenicitas hay cartas que merecen la pena ya os digo que yo el tema del futuro restar los toques me voy a hacer lo justo para que me pueda abrir el jugador en 85 y el resto tampoco me va a matar mucho porque me va a matar mucho a coger y hacer desafío y todo el rollo bueno vamos a ver la plantilla y voy a traer dos cositas cortitas jugadores que merecen la pena del evento que he probado y son brutales me tocó uno también que eran bastante bueno y vamos a abrir el icono la verdad que es que no como no me toque algo muy tocho hay que prefiero que me toque uno malo a que me toque uno repetido por lo menos si me toca por ejemplo ayer diseño que me toca la versión mejorada porque dice bueno se vio la dependiendo me han tocado tres iconos bueno y el resto bastante malo no voy a meter texto vamos a darle del tirón y espero que tengáis suerte si lo vaya a abrir y vamos a hacer el ritual que hace tiempo que no lo hacemos y la verdad que renta bastante el ritual yo pienso que es bastante clave así que le damos en 3 2 1 sobre icono brasileño o holandés por dios inglés mc auténtico y hay que tener poca vergüenza encima me ha tocado el gerard más perro tío a ver qué vale esta basura me ha tocado el gerard medio que vale 135 mil monedas es un icono totalmente inútil es un icono totalmente inútil te lo digo ya que se va a ir en una en una mejora o se va a ir yo que sé si llegamos a 500 live me voy a hacer el tema del icono o sea la mejora y va a ir dentro total va a ir dentro el jugado totalmente inútil que sinvergüenza tío encima pasa el largo y tiro lejano cpu esto es cuando activa el player lock esto no es ni 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 a nivel que tú lo puedas utilizar y lo haga de alto alto mc mcd diréis bueno es un sable es que tengo vieira tío y es que tengo otros jugadores más lo que te digo no tengo sitio aquí ni de coña para meterlo a quien lo meto aquí en quito para meterlo aquí en quito vamos a ver mi equipo y me decía es quien quito para meterlo quito belling and toti y todavía ir a 88 y encima es que tenga matado un 91 aquí en quito para meter a a llegar increíble yo creo que me ha tocado uno de los peores pero ya te digo prefiero que me toque uno de los malos así a que me toque uno uno de los ocho vamos a tener por aquí objetivo vamos a darle no sé si tengo por aquí algún sobre o es simplemente hemos raya el tema de los objetivos la verdad que es un asco flipante el tema de tener que ir reclamando esta mierda y no sé qué tal lo ha tratado el futchampión este fin de semana a mí el viernes me fue la conexión fatal y el sábado me fue bien y no perdí ningún partido jugué 15 y quitando un partido que me fue bastante complicado no perdí ninguno pero el viernes iba auténticamente más al tío de sobre especiales o de tienda tampoco merece ninguno la pena es un poquito raro por cierto tenéis los ajustes de mando los ajustes de cámara y las táxicas en el canal os voy a traer dos cositas de jugadores que he probado una review de kim tembe y además la formación que os dije la 4222 y la de remontar partido que es bastante importante la verdad que un poquito de fe vamos a hacer una cosita vamos a meter aquí un va a completar un draft y lo vamos a jugar en directo después la plataforma moradita o si queréis que haga directo aquí en youtube me lo pone en los comentarios vale vamos a jugar con la 4222 a ver si toca algo por aquí rentable mira se garrincha me mola mucho no un jugador así como en mbappé totti y tal pero mola bastante además traeré no pasa que cuando hacéis los drafts o te toca un jugador mega 8 o te toca una mierda de fudra en general y no te toca ninguno bueno y te encuentras rivales con pele con nazario con ronaldiño me pasa 10 vale vamos a ver si tenemos suerte por lo menos hacemos algo para poder ganar y lo jugamos después en directo el tema de los drafts está bien pero por variar de vez en cuando un poquito jugar mucho tampoco porque la recompensa está en el peado siempre te dan un sobre oro un sobre oro jumbo y después los sobres no te tocan ni caminante ni nada a no ser que tengan las cuentas chetadas no recomiendo probarlo ni de broma mira voy a utilizar a este reu tío me motiva bastante este marco roo parte de lo que te digo es que es súper rando álvarez bueno no hoy tenía mbappé por ahí dios que soy gilipollas soy gilipollas tío reina pero que me está tocando todo el bolsador muy aquí ok mascherano que impende bremer este bremer es bastante bueno también la carta azul es bastante tocha amada y calabria con de este árbol es buenísimo de hecho dobló el precio estuvo extinto es una carta que recomiendo bastante deseando ya lo recomendé cuando salió y si me hicieron caso y lo ficharon se duplicó en moneda o sea lo podíais haber utilizado y después venderlo a mí lo que pasa que me pilló con la inversión en media y no pude invertir sabe tenía un millón y medio invertido en media y no no me voy a gastar dinero en ficharlo pero si yo va a tener el líquido le hubiera metido mira qué mierda de putra activo para que ya me sale por lo menos un cruiz necesito dos cartas buenas más tocha o si no esto es una mierda con un castillo más que nada no por nada se puede ganar con jugadores de oro normal el problema es cuando me tengo un partido o esta esta otra cosita más esto ya apaña bastante el draft más que nada porque cuando te toca partido a lo mejor contra un francés o contra un portugués lo que sea aunque sea mucho más bueno que él por conexión te va a liar el partido mucho y yo tienes alguna carta que te salve el culo o es complicado aquí tenemos a julie menos más me han salido las dos cartas que pedía para que mejorara bastante ya que las tenemos pero entre julie roberto carlos no sé cuál pillar es que me apetece mucho utilizar roberto carlos pero es que el centro del campo da bastante vergüenza julie zanetti cantona beca si adiós que voy a hacer lo que tengo que hacer no es gilipollas me apilla eso bellingham este casemiro también está bastante guapo es barato y rinde muy bien en nueva generación en la antigua no y el ronaldiño toti yo lo que hago cuando juego lo podrá es directamente ponerlo de titulares me da igual la química y tal pero aquí lo voy a hacer revés y así que nada espero para jugarlo en directo y si ya sabéis si llegamos a 500 likes vamos con él con el sbc de héroes que te dan un player pick entre tres pide plantilla no es muy caro tampoco pero bueno hay cositas mejores como ese walcott que es que tirar dinero en el sbc de ore pero bueno si esto con ginola te toca algún jugador top puede merecer la pena o no algo a irán a lo mejor también merece la pena así que nada lo vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao